Después de los 50 programas, todo el mundo está esperando la llegada de Billy Rodas y su muñeco Taruguito. ¡Bravo! Hace mucho tiempo que no venían. Gracias. Hace mucho tiempo que no venían. Estábamos de gira. ¿Estaban de gira por el interior? Muy bien. ¿Taruguito, de gira? No, está de gira. Me metieron a decirme que me metieron dentro de esa valija. De mierda, casi me ahogo. No me llevaron cigarrillos, no me llevaron nada. Este me tenía encerrado ahí adentro mientras él andaba chupando por ahí, farriendo, chupando. ¿Qué está diciendo, Taruguito? Bueno, vamos primero a los chistes de Aldo Dutcher. A ver. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, tenemos una tierna historia donde el niño le pregunta a abuelita por qué se murió el abuelo. Dice, bueno, el abuelo se murió haciendo el amor. Ay, qué lindo. Dice, ¿cómo? Pero el abuelo tenía 98 años. Qué linda muerte, ¿no? Bueno. Sí, todos quisiéramos. Entonces, dice, justamente, el abuelo lo hacía muy despacio, al ritmo de las campanas de la iglesia. Claro, claro. Con el din le daba para adelante y con el don reculaba el abuelo. Entonces, din para adelante y dos para atrás. Bueno, abuelita, ¿y qué pasó? Y un día pasó el camión de los bomberos, talán, 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 y a la mierda el abuelo. Bueno, tenemos otra historia, ¿sí? El señor todo el día, todos los años, todas las semanas ni los años. Es que la mujer... ¿Qué mierda? No, pero dile, arranque, sigue. Acomodémonos que íbamos bien. Sí, sí. Lo que pasa hace mucho que no es una cuenta chistosa. Claro, estaba frío. La mujer quedaba embarazada, todos los años quedaba embarazada. Dice, doctor, no quiero tener más hijos. Dice, ¿sabe qué pasa? Usted es muy fértil embarazada con la mirada. Le tenemos que cortar un testículo. Bueno, bien. Perdón, perdón. La mujer no quedaba embarazada, entonces al marido le cortan un testículo. No, quedaba embarazada. Quedaba embarazada siempre. Todos los años quedaba embarazada. Mierda. Sí. Entonces dice, tenemos que cortar un testículo. Al marido. Preparen quirófano. Perfecto. Meten el quirófano, se lo cortan y ¿qué pasa? Queda embarazada de nuevo. Uy, la... Dice, doctor, está embarazada de nuevo y es un caso de extrema fertilidad, mucha calentura, embaraza con solo mirar. Dice, bueno, está bien, le cortamos el otro, le cortamos el otro. Preparen quirófano y se lo cortan. Muy triste, el amigo solo y todo afeitado. Realmente daba pena. Pero así todo queda embarazada de nuevo. Dice, doctor, está embarazada de nuevo. Uy, preparen quirófano. ¿Y ahora qué me vas a cortar? Los cuernos, pelotudo. Muchas gracias. Lo voy a contar bien. Muy bueno. Muchas gracias. Contrataciones de Aldo Dutcher a nohay2intresa.info.com Y de Taruguito también, ya que estamos... Bueno. ¡Delete! Vamos a deleite, no es con uno de sus chistes, vamos. Si ustedes supieran que este muñeco llora a veces porque los chistes son largos. Bueno, vamos con el primer chiste. Un matrimonio de viejo... ¿Un matrimonio de viejo? Van al hotel donde pasaron su primera luna de miel. ¡Ay, qué lindo recuerdo! Y ella le dice... Sí. ¿Qué le dice? Vamos, vamos. Ella le dice... Un matrimonio de viejo, van al hotel donde pasaron su primera luna de miel. Perfecto. ¿Hay que repetirlo de nuevo o no? Y ella le dice... Sí. ¿Te acordás, viejo, que en esta habitación hace 45 años no tuve ni tiempo de sacarme el chaleco? Sí. Perfecto. Ahora lo podemos hacer más rápido. Y él le dice... Pére, pére. ¿Te acordás, viejo, que en esta habitación hace 45 años no tuve ni tiempo de sacarme el chaleco? Le dice la nona. Ni tiempo de sacarme el chaleco. ¿Y él qué le dice? Y él le dice... Y bueno, vieja, ahora tenés tiempo de tejerte uno. ¡Bien! ¡Ahí vienen las chicas! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Perdón, perdón. Qué cagazo. Tenía miedo de contar el segundo. Tenía un cagazo, tenía. Hola. Te dice zafar, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿estás nueva? Chicos. ¿Cómo estás? Les presento a una amiga. Ella es Jessica. ¿Qué te pasó en la garganta? Estoy un poquito mal. Eso. Por ponerte esas cosas en la boca, ¿qué te pones? No, de la fiesta del jueves. Asma. Ah, de la fiesta del jueves, tanto gritar. Sí, pero no me queda así. Hola, ¿cómo estás? La verdad, la verdad medio mal. ¿Estás mal? ¿Por qué? Sí, porque nos quedamos sin ver el clásico de ayer. Oh, ¿lo hubiesen comprado codificado con el que le pagamos nosotros? No, sí, fuimos a la cancha. Lo que pasa es que no habíamos entradas. Ah, no habíamos entradas. Sí, una bronca. Teníamos ganas de estar con esa gente, de gritar todos los goles, de subirnos al para avalancha y colgarnos de la bandera. Y tocar a los hombres transpirados también. Y conocer a los jugadores. No puede hablar, pero cuando habla, manda el bombás. Y bueno, lamentablemente no pudieron. Y queríamos conocer a los jugadores. Ah, te quedaste con ella y conocer a Guillermo. ¿Y vos? Y yo a Gallardo. Chicas, ¿ustedes quieren conocer a los jugadores? ¡Ay, ay! ¡Queremos conocer a los jugadores! Bueno, vengan conmigo, que yo les voy a presentar a los mañizos y al muñeco. ¡Gracias!